En menos de 24 horas, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se van a reunir para una cumbre, la primera cumbre entre Corea hace más de una década. La última fue en el 2007 y la primera fue en el año 2000. Los dos líderes se reunirán en la parte sur de la zona desmilitarizada. Es algo histórico. Kim Jong-un nunca ha pisado Corea del Sur y ninguno de sus predecesores. Para asesorarse que todo funciona debidamente en ambas partes, han tenido mucho cuidado. Es una cumbre muy importante para ambos y ellos han tenido unos ensayos muy detallados en los últimos tres días. Han estado practicando todo sobre cómo los dos líderes se van a saludar, del tamaño de la mesa donde se van a reunir, y han anunciado un menú muy detallado para el banquete que han de tener ellos. El banquete incluye platos muy simbólicos y uno que es un poco controversial, ya que demuestra una isla que Japán dice que es su propio territorio, pero ambas coreas también lo reclaman. Ambos líderes esperan salir de esta cumbre con resultados concretos. Para el sur lo que desean ellos es terminar la hostilidad de la guerra coreana y el norte espera que las sanciones sean reducidas. Las sanciones en sí han impactado mucho a la economía de Kim Jong-un durante el último año y le empieza a volver a cambiar el enfoque a la economía. Reportando desde el sur, Corea del Sur. Corea del Sur.